Hola, soy Miguel, estudiante del ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica en la institución profesional salesiana de Carabanchel y hoy voy a hablar sobre distintos tipos de colectores solares térmicos. En primer lugar tenemos un colector tipo aire que es muy parecido a los colectores que se utilizan pero que en lugar de aire llevan agua ya que tiene unos conductos por los que el aire pasa y el colector gracias a la luz y a la radiación del sol pues consigue calentarlo. La forma que tienen estos colectores de mover el aire por dentro de ellos es a través de unos conductos y lo impulsan o bien con unos ventiladores o a veces para ahorrar energía se aprovecha la diferencia de densidades. Este tipo de colectores tienen unas ventajas y unas ventajas sobre todo debido al tipo de fluido que transportan. En los colectores que llevan agua hay unas ventajas físicas muy claras ya que el agua tiene una capacidad calorífica 5 veces más grande y una densidad bastante mayor. Por lo tanto para que el aire lleve la misma cantidad de calor que el agua hacen falta una cantidad mucho más grande de aire. Ahora no todo son desventajas porque como todos sabemos el agua al enfriarse y congelarse no se contrae como el resto de sustancias del universo o por lo menos del universo conocido sino que se expande. Por ello el CTE para ciertas temperaturas de congelación tiene marcados un porcentaje de anticongelante que hace falta echar al agua. Esto con el aire no pasa porque el aire por mucho frío que haga no va a solidificar como mucho puede que condense algo pero ya es difícil y muchas veces este anticongelante se olvida de poner y muchas instalaciones quedan inutilizadas por culpa de no poner el anticongelante. También otro problema relacionado con la temperatura es que muchas veces los colectores no pueden aguantar temperaturas muy superiores a los 210 o los 120 grados cuando ya el agua con anticongelante se ha evaporado o no. Y que es eso también se puede evaporar mientras con el aire simplemente dejas que siga corriendo el aire no se calienta o por lo menos no se queda dentro del colector y no te hace falta crear maniobras de refrigeración para poder disipar ese calor. Y otra de las grandes ventajas de aire es su forma de instalación. Como podemos ver en este esquema son instalaciones muy sencillas con un colector, los conductos de aire y el ventilador para mover el aire. Y que se pueden hacer en edificios ya construidos y que no hayan estado pensados para tener una instalación de este tipo. Mientras que para tener una instalación con colectores que llevan agua con anticongelante, que hace falta un circuito primario, con un depósito, con un intercambiador, para luego dárselo al agua de consumo o para darlo a la calefacción. Mientras que con el colector de aire pones el colector, abres unos orificios para meter los tubos y el ventilador y puedes climatizar una habitación o una casa con una instalación muy sencilla y aparentemente económica. Además hay ciertas normas que estipulan que es necesario renovar el aire de una habitación cada 30-45 minutos. En este esquema coge el aire del interior de la habitación, pero se podría solucionar fácil simplemente quitando este conducto y cogiendo el aire directamente del exterior. Y por lo tanto aprovecharíamos para climatizar la estancia y para renovar el aire de la misma. Y bueno, ahora pasamos a hablar de un colector semisférico. En este caso estamos hablando del Bougelsoon, que es un colector solar semisférico desarrollado por unos ingenieros de Tarragona que están dispuestos a cambiar el rumbo del cambio climático. En este caso tenemos un elemento construido por una tubería de plástico enrollada en torno a una semisfera y tapada con otra semisfera de plástico, que lo que hace es aumentar la radiación y crear un efecto invernadero dentro del conjunto total. Obviamente no alcanza unas temperaturas muy altas, pero se puede utilizar sobre todo para el calentamiento de piscinas y así alargar la temporada de baño. Es verdad que todavía no está muy desarrollado y solamente está en pruebas, pero ya se puede comprar en diferentes webs. Y aunque es bastante caro, te sirve pues... O sea, tiene una buena duración y es bastante resistente. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido más sobre algunos tipos de colectores que no son tan comunes y sobre todo que os animéis a investigar y aprender. Muchas gracias. Gracias. Gracias.